Les voy a contar algo bien importante, nunca usen productos caducos en su rostro ni en ningún otro lado, pero es muy importante checar cuándo vencen. Si no viene explícito como la fecha de caducidad con el día, mes y año, todos los productos traen un sello. Este sello es como un contenedor con la tapita abierta y suele decir 6M, 18M, 24M. Quiere decir que una vez abierto el producto tienes 6 meses o 24, 18M, según lo indique, para utilizarlo. Por lo general cuando ya se pasaron esos meses a lo mejor tendremos un mes de gloria, por así decirlo, pero después ya no. Otro indicador muy importante es que si tú abres el producto, ya sea base, labial, etc., y lo hueles y te da un olor como a rancio, no lo utilices porque puede desencadenar una alergia muy fuerte en tus ojos, rostro, etc. Entonces es bien importante poner atención a esto para que nuestro putis esté cuidado y nuestros productos estén vigentes.